¿Sí? ¿Su fotoche? ¿Pueden mostrarnos? ¿Por qué no aplica la papeleta que es una zona, señorita? ¿Por qué no aplica la papeleta in situ? ¿A dónde se lo llevan al señor? ¿Dónde lo están llevando, mi estimado? ¿A dónde? ¿No saben? ¿No saben? ¿Usted es el colectivo particular? ¿O es un auto particular? ¿Qué pasó? ¿Auto particular se lo está llamando? Son a particular haciendo uso de... ¿Pero por qué no aplica la ascensión a aquella zona? La papeleta es acá, acá es la papeleta. ¿Por qué no aplica la ascensión a aquella zona, señorita? Bien, esto es lo que está sucediendo aquí en la calle Lima. La calle Lima con la calle Cajamarca. En esta intersección se están haciendo intervenciones. Una tira de abusivos es el chaleco a Madrid, hermano. ¿Cuál es su opinión, mi estimado caballero? Mira, mi opinión es que esto del chaleco a Madrid debe desaparecer. Ellos están para brindar el apoyo, no para perjudicar al trabajador. Uno viene a ganarse un plato de comida con los frijoles. Los rateros están acostados y no hacen nada. ¿Qué hacen ahora? Se lo llevan al depósito, en el depósito le penden su papeleta. Si no tienes plata, no sacas tu carro. Y todavía te cobran cocheras diario. Es un abuso, hermano, un abuso. Esto es un municipio, debe de cavarse ya. Demasiado abuso esto. Es una injusticia. El puebliqueño debe levantarse como se levantaron en Lima y chapar a toditos, desaparecerlo, hermano, porque esto ya es demasiado. Vas al depósito y después está llenecito de carros. Correcto. Gracias. 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 Gracias.